¿Qué es el Gobierno de Monago? Cuando no solo por ese endeudamiento de 400 millones que ya se recogen en los presupuestos, sino que con el plan de saneamiento el endeudamiento subirá en torno a cerca de los 900 millones, unos 800 y pico millones de euros más. Es decir, la deuda en un año de Monago será la misma que en tres años de Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Se incrementa en más de un 50% esa deuda que tenía la comunidad autónoma. Por tanto, se ha engañado. De este tema no dicen nada, pero es importante seguir hablando de este tipo de cuestiones porque seguimos en vilo, seguimos sin saber, después de la comparecencia del otro día, dónde se van a producir los recortes. Y estamos preocupados porque sabemos que hay muy pocos sitios de dónde recortar y que esto pueda afectar a esas materias sensibles, a esas políticas que están dando derechos de educación, de servicios sociales, de sanidad a los ciudadanos de Extremadura. Por tanto, esperamos respuestas que no tenemos. Aquí no hay elecciones. Las elecciones son en Asturias y en Andalucía. Pero como el Gobierno de España, como ya hiciera en las elecciones generales, no quiere desvelar la incógnita, nosotros les pedimos a este Gobierno un poco de seriedad y de desvelar las incógnitas. Porque días como hoy, que salvo los acontecimientos del Bicentenario, no hay nada, ni una sola acción de Gobierno, como se viene sucediendo una vez y otra vez, yo creo que da muestra de que tenemos un Gobierno que es incapaz, de que es un Gobierno que no da solución a los problemas de los ciudadanos.